Truco de escapismo Señores, todas las habilidades de nuestros políticos, participantes Señores, va a ser un truco de escapismo Se va a sacar ese chaleco de fuerza Julio César Cleto de Mendoza Señores, se viene el truco de escapismo Atención, ahí está Julio César Cleto No Sí, sí, sí Atención Atención, eh Se viene el truco de escapismo Bueno ¿Y? ¿Otra? ¿Y? Señores, no salió pero va otra vez A ver, a ver, a ver Señores Una vez más probamos Señores Vamos Cleto que usted puede Pero lo sabe hacer Pero lo sabe hacer Ahí va, eh Atención ¡Arriba Cleto! Ahí va, ahora Pero perdón Está bien ¿Le sale? Bueno, que la historia de los magos me juzguen Señores, no le salió, pero hay alguien que lo libere después ¿Por qué no le pregunta al mago Manuel que lo tiene ahí, capo? Verete, lo hace perfecto Por Dios Llévenselo Después explíquele, por favor Que un número uno le explique Vaya para la casa Quedó enganchado ahí, por Dios Pobre No le salió Señores Gracias Julio, querido